Enviado especial Secretario-Geral ONU, Seguranza Rodoviaria, compromete ese apoyo Timor-Leste con la seguridad de Seguranza Rodoviaria. Enviado especial Secretario-Geral ONU, Seguranza Rodoviaria, o de visita Timor-Leste, atuarei direita condição Seguranza Rodoviaria, nebe Timor-Leste-Iha. No Iha Sexta, Né, GMN, convide enviado especial Secretario-Geral ONU, Seguranza Rodoviaria, né, o de ralo entrevista y a GMN TV, Vébora Dili. Y a ocasião, Né, enviado especial ONU, Né, compromete ese apoyo Timor-Leste con la seguridad de Seguranza Rodoviaria, no Né, emorotubelecumpri. Presidente no Governo Russo Raúl, atuía no fósuportabalón a Motokoami, ni a Equipa y a Nación Unidos, y a Timor-Leste, ni importante tebes, Né, en esta demostración, no desezo a tu salvar vidas. Né, lá os governos ni ni a responsabilidade de, pero el cidadán Rodo ni ni a responsabilidade. Núñe, en el reino que ataca, Né, Rodo, se ira corazen, usa de diagonal, bicicleta, motor, carreta, no pasajero, sirap. Ítá, tiene ación simple, y a ver, le hallo, diferenza, bot. Ema, le respeto al limite y su velocidad. Uza capacete apropiado, la bella LAN, una clorica, la bella telefónica, un híra conduce el transporte. Ítá se salva, mores. No, 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 ni espera a Katak, o, no, ni, visita, ni, se atura, o efeito balón. Enviado especial, secretario-geral ONU Seguranza Rodoviario Ramudo con la equipa, visita Timor-Leste durante Lorontolu a Ruvuzi Quinta, Tossaba do Semana. Equipa Cobertura, GMN.